Nunca llegaste a escuchar lo del Señor de la Noche, que lo del Señor de la Noche, que la canción de Don Omar, que era como un pedo satánico, que de verdad había un Señor de la Noche y tal. A mí me echaron ese cuando a mí me cagué, me lo echaron en el colegio. ¿Qué fue el pedo ese que pasó con Don Omar? Bueno, que empezó como a tirarle un poco a gente y al final como que la vaina era que mentira. Ok, él le tiró fue a Daddy Yankee. Él le tiró fue directo a Daddy Yankee porque el peo que pasó del concierto entre Daddy Yankee y Don Omar en Puerto Rico. Esa fue la riña de siempre. ¿Qué pasa? Que el tipo, Don Omar, como que le explica que la riña en la calle existía de quién era mejor, Don Omar y Daddy Yankee y tal. Entonces como tengo entendido que creo que Pina era el mismo manager. No sé mucho del peo. De los dos. Entonces como que vamos a hacer este concierto papi, vamos a hacer este concierto y ahí se miden los dos. Entonces Don Omar explica que en pleno concierto pasaron muchas cosas. Que si le apagaron la consola a Don Omar y cuando fueron a ver la consola, la consola estaba desconectada, como que alguien se la desconectó y tal. Que al día siguiente de cuando pasó el concierto, salió un titular en periódico diciendo Daddy Yankee barrió a Don Omar. Una reina así, como que Don Omar no la dio. O sea, en pocas palabras. Y Don Omar... Yo creo que no hay comparación, ¿no? Pero Don Omar explica que cómo, que esos titulares, eso se compra. Sí. ¿Quién compra la reina? Daddy Yankee y tal. Entonces esa era la molestia, como que el tipo quería dejarlo en la calle de que él era mejor que el otro tipo. O no, o no se compra. Ojo. O sea, tú puedes pagar la prensa, pero hay prensa que sale, pues. Pero Don Omar diciendo que cuando es portada, que eso ahí es imposible que salga de repente así, que él la compró. Pero cuando es portada, no. Más bien como que puede ser una noticia de verdad. Pero bueno, loco, ¿y qué? No, que tengo las pruebas y tal. Obviamente, no tengo todas las... No me acuerdo, porque de verdad... Yo vi un bicho diciendo como que qué consola te apagaron. ¿Tú te volviste, loco? Como que no habían pagado un consola. ¿Quién diciendo? ¿Saben? Un tipo ahí... Un tipo ahí. Fue como el Lusco, no hay más. Ok, ok, ok. Bueno, en eso están. Salió Don Omar con el chombo, hablando de... Porque me imagino que Don Omar dijo, ¿y qué? Ya me mamé de todos estos años, porque Don Omar como que llevaba mucho tiempo, ¿sabes? Como callado, pues. Claro. Entonces, el tipo dijo como que ahorita sí va a hablar. Me imagino que dijo, voy a hablar y voy a tirarle a Day Yankee, pues. Entonces, nada, después salió Day Yankee hablando. Salió que si el tipo este, Rafi Pina, deje la cárcel. ¿Y qué dijo Day Yankee? Coño, yo no vi lo que dijo Day Yankee, pero más o menos en los clips que vi, porque no me... Yo la de Don Omar sí me la escuché completa, porque yo dije, espera, que loco Don Omar en entrevistas. O sea, nunca había visto una entrevista de Don Omar, pues. Entonces, como que me la vacilé. Pero Day Yankee, según dijo, que son puras excusas. Son puras excusas, que tal, que... Bueno, no sé, pues. No estuve ahí. No estuve ahí. Lo que yo hablé con Boricua, y todos me dijeron que es que de pana Day Yankee la dio más en el concierto. Sí, yo creo que no hay comparación. O sea, yo lo que hablé con Boricua fue todos me dijeron, papi, el tipo la dio más en el concierto. ¿Y fueron al concierto esos Boricua? Sí, claro. O sea, son gente que fueron y vieron la comparación de cada uno y dijeron, marico, pero es que el pana la dio más, ¿me entiendes? Sí, o sea, no creo que por ese concierto Day Yankee haya surgido muchísimo más que Don Omar. A mí, en lo personal, me gusta más Don Omar. Sí. Siempre me ha gustado en música. Me parece demasiado duro. O sea, la música de Don Omar me encanta. La de Day Yankee, obviamente, es Daddy Yankee, pero por lo menos la gasolina. A mí no me gusta la gasolina. Ah, pero la gasolina es la que menos me gusta. O sea, es el palazo de los palazos, pero a mí no me gusta. Me gustan solo las otras, pues. Exacto. Pero Don Omar, no sé, es como otro peo. ¿Sabes? Danza Kuduro, es como que, es como, lo veo más versátil. No sé. Creo que Danza Kuduro, si no me equivoco, es un cover de una canción ya. Es una, sí. Ya existía. Creo. Increíble esa canción. Creo que... Todavía sigue sonando en las horas locas. Pero no me acuerdo, no me acuerdo que fue por ahí, o puedo estar equivocadísimo, pero por ahí yo vi que era un cover. Y llorando se fue. Esa también es medio cover. Sí. La que un día me hizo llorar. Creo que esa es medio cover, no estoy claro. No estoy claro, estoy hablando mierda. Estamos hablando mierda ya. No pusimos a la mierda ya. Ya no pusimos a la mierda ya. ¿Quién le gusta más a Daddy Yankee o Don Omar? ¡Picho! Comparen ahí, comparen ahí. Yo digo, no, los dos son finos. Increíble, increíble. A mí, coño, que la día que Don Omar como que se retiró, tipo, no es que se retiró, porque creo que todavía está sacando música. Va a empezar, dijo, no, que voy a venir con música nueva. Pero como que se desapareció por un tiempo. Él explicó que fue como que el hecho se saturó demasiado de todo el pedo musical. Él explica también que lo jodieron. O sea, si tú eres un nuevo artista y quieres vacilarte cómo es el tema de la industria y cómo no te pueden joder, vacilarte esa entrevista porque está brutal. Porque él explica de cómo lo jodieron. ¿Don Omar? Sí, bueno, en tema de contratos lo jodieron. Pero he visto muchas entrevistas por ahí y que el hecho habló como que muchas vainas que no vieron. Bueno, no sé. He visto vainas por ahí, no sé, no le doy punto a nadie. No le doy punto a ninguno, pero también... Él habló de su punto de contratos y dice que lo jodieron. Claro.